hola amigos qué tal bienvenidos a otra receta del cocinero universitario mi nombre es alberto valle y hoy nos vamos a comer un bacalao al pipi así que nada boli libreta que vamos con la receta una olla al fuego y le vamos a añadir como estáis viendo un vaso entero de aceite de oliva este vaso no me creo que nadie tenga esta medida en su casa porque es el vaso de la nutella es el vaso de la nocilla le damos máxima potencia y le añadimos los dos ajos laminados finitos y una guindilla ya de pique al gusto y vamos a esperar a que empiece a burbujear el ajo ha empezado a burbujear y vamos a contar 30 segundos pasados los 30 segundos cogemos los lomos de bacalao yo en este caso voy a poner bacalao fresco lo podéis poner bacalao salado lo de salar y lo hacéis igual ahora lo vamos a dejar en el aceite un minuto justo no más un minuto exacto pasado ese minuto le apagamos el fuego y lo vamos a dejar así durante unos cuatro minutos sin hacerle nada más ya ha pasado el tiempo cogemos un plato y con mucho cuidado lo sacamos y aquí estáis viendo cómo ha soltado toda la proteína la gelatina y ahora el aceite lo que vamos a hacer es pasarlo con cuidado y podremos utilizar este aceite para freír alguna verdurita para hacerte un huevo frito le va a dar muy buen sabor con mucho cuidado de no echar la gelatina ponemos el bacalao en una sartén más grande y ahora ya lo que hacemos vamos a echarle el aceite y ya le vamos dando un movimiento sexy esto es con paciencia chavales pero al final como la madre de la ciencia es la paciencia al final tendréis un rico bacalao al pipí le ponemos un poquito de ajo frito que lo he sacado antes de hacer el pilpil y como aquí vamos de sencillo rápido y práctico le vamos a echar un poquito de verde y ya tendríamos nuestro bacalao al pipí me vas a decir que no es platazo no es platazo fácil y rápido bueno amigos espero que os haya gustado esta receta de bacalao al pilpil si es así espero tu like y sobre todo tu comentario y no olvides suscribirte en la página web en youtube en facebook en twitter en todas en todas hasta luego